¿Usted ya llegó atrasado para algún compromiso importante? Yo, alguna vez. En realidad casi pierdo una gran oportunidad por dejar para salir de última hora de casa. Y por muy poco, casi me perjudico. Muchos se atrasan por el mal planeamiento. Encuentran que tendrán más tiempo, mientras que descubren que se engañaron en relación a su cargo. Existen compromisos que no traen mucho daño por el atraso. Otros pueden traer consecuencias irremediables. En el capítulo 12 del libro de Ezequiel encontramos un error que el pueblo de Israel estaba cometiendo con relación al calendario profético de Dios. Mientras que unos negaban la verosidad de las profecías, otros admitían creer en ellas, pero decían que estas mismas demorarían en pasar. Escucha el versículo final que dice. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen. La visión que este ve es para de aquí a muchos días. Para lejanos tiempos profetiza él. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Usted percibe el problema de este grupo de personas. Ellos hasta parecen creer en las profecías. Pero piensan que falta mucho tiempo para su cumplimiento. ¿Será que nosotros no podemos cometer el mismo error hoy? Existen muchas profecías bíblicas para el futuro. Pero ¿será que este futuro no está más cerca de lo que imaginamos?